Continuamos con el deporte ráfaga y es el momento de compartir la entrevista con los integrantes del plantel El Ranchito, que si bien cayeron en la final de la segunda división B, hicieron una gran remontada sobre el final. Iniciamos con Pablo Osorio, dirigente y jugador de un equipo sólido y muy ordenado dentro y fuera de la duela. Envíe su dinero con una compañía de confianza, UTS Banrural, AuroGS, paga tu carro en 90 días y goza de cero intereses, Michael Carroll, atiende accidentes de carro y lesiones de trabajo, Reino Magazine, el magazine que siempre volverás a leer. Desde la escuela juego yo, mi equipo se llama El Ranchito porque somos de un rancho en Michoacán, jugamos básquet desde que estábamos en la escuela de Michoacán, pero por buena suerte o por fortuna venimos a Estados Unidos, como muchos mexicanos lo hacemos, y aquí formamos un equipo, somos pura familia, somos siete, son cuatro de mis cuñados y yo y un primo, somos pura familia en realidad. Sí, eso ya tenemos varias temporadas jugando y la verdad pues sí, no le gusta a uno perder, obvio a nadie nos gusta perder, pero hay que reconocer cuando un equipo es superior a nosotros, ¿me entiendes? Nosotros la disciplina respecto a la disciplina, pues ya tenemos tiempo jugando y pues sabemos que en el deporte se gana y se pierde, y ahora nos tocó perder, pero por la próxima primeramente Dios podemos ganar. Desde la escuela, desde muy chicos, desde la escuela en educación física en Michoacán, los maestros nos enseñaron a tener el amor al deporte que nos gusta, como nosotros nos escogimos el básquetbol, nos gusta el básquetbol y tratamos de jugarlo lo mejor posible y ser lo más educado tanto con el público como con nuestro rival, tratamos de jugar lo mejor que se puede. Tuvimos errores, tuvimos errores, es cosa de deporte, tuvimos errores que nos pagamos caro, el rival lo supo aprovechar y pues nos dieron la vuelta en el resultado y pues perdimos. Pero yo también quiero decir que es un justo campeón, no se le regaló nada y nos ganaron limpiamente en la cancha y bien merecido lo tiene. En realidad, desde que llegué aquí a Estados Unidos en el año 2000, yo miro mucho la NBA y pues como muchos jugadores, la verdad Kobe Bryant para mí es mi jugador favorito, ¿me entiendes? Eduardo Najera por ser de México, obvio, pero mi jugador favorito Kobe Bryant y pues uno trata de jugar un poco parecido, yo sabe que nunca va a jugar como él, pero pues me gusta como juega él y trato de tratar de jugar, al menos tenerle mucho amor al deporte, al básquetbol, que es lo que me gusta. Gerardo Robles, ala del equipo El Ranchito, destacó que se divierten mucho jugando baloncesto, pero también se esfuerzan por seguir creciendo con el equipo. La verdad, el equipo ahorita nos llevamos muy bien, como somos pura familia, jugar todo eso es una diversión pues, como una diversión para el equipo, todos llevarse bien, jugar, tratar de hacer lo mejor que se puede y ayudarse uno a otro mutuamente. Lástimamente, no cayó los tiros la última, estuvo a punto, pero tú sabes que hay errores y hay que tratar de aprender de los errores y hacer para mejorar el equipo para la próxima temporada. Lo más fuerte que tenemos es, hasta ahorita es la delantera, que son los más rápidos, o sea, como están morros y todo, o sea, se hallan y todo, aunque a veces, pues, es como todo, hay errores siempre, pero hay que tratar de lucharle más y más. Soccer Corner Store tiene las mejores marcas deportivas al menor precio. Si quieres levantar la Copa de Campeón, vístete en Soccer Corner Store, en el indoor de la Arcado Academy. James Furniture tiene todos los muebles que su familia necesita, juegos de sala, comedor, living, literas y colchones. Lo esperamos en Plaza Azteca y Santa Fe Mall. Los abogados Taylor Lee & Associates son especialistas en inmigración. Prepárate para los cambios en la reforma de inmigración. Haz tu cita hoy con Taylor Lee & Associates. Los abogados para ti. Se está hablando mucho de la reforma migratoria. Infinite Tax and Accounting. Somos Edgardo y Luz Mercado, que llevamos 20 años de experiencia ayudando a la comunidad latina. Llámenos. En el Centro Médico Norcross, tenemos el único equipo médico hispano dispuesto para atenderte cuando y tú lo necesites. Contamos con una moderna unidad móvil para emergencias médicas. Tiendas y carnicerías La Confianza le ofrece carnes, verduras, frutas frescas, lácteos, paradería y fiambres de todas las marcas. En Jimmy Carter Boulevard Winter Chapel Road y también en la ciudad de Camming. ¡Gracias!